Bien, regresando aquí a este debate por este hombre, ¿verdad? Bárbara dice que, pues, que decida, ¿no? Que no se avergüence de ti. Porque si ya está viviendo conmigo, Laura, entonces, ¿por qué le va a dar pena si sale de mi casa, entra a mi casa? La gente lo ve. No te confundas. No, no te confundas tú. Eres una mujer, me gusta tu compañía. Y entonces... Me gusta tu trato, pero de ahí en fuera, no te confundas. No, no te confundas tú, porque desde que entraste a mi casa sabía lo que te detenía. Pero no me interesa hasta ahí. No me interesa nada contigo, igual menos contigo. No me interesa nada. Ya te lo dije varias veces. Muy bien, pero a ver, a ver, a ver. Si tú estás viviendo en una casa con una mujer, obviamente que hay sexo. A mí no me vengan con tonterías. No, sí lo vivimos juntos, claro, lo vivimos juntos. ¡Ah, duerme juntos! No me hagas así, seguramente, Laura. Por favor, pues. Y yo de una vez te digo, ¿eh? Yo no soy ella. Ella si es una rogona y quiere que regrese, regrese. Pero tú te vas de mi casa y te vas para siempre. Porque yo la chacla que tiro, no la vuelvo a recoger. Si a ti te gustan las chaclas sucias, mi vieja, llévatelo, mi reina. Pero la verdad, yo no. Yo estoy dispuesta a perdonar todo lo que la hayas. Te voy, pero me encantó. Muy bien, pero ¿sabes qué? Tu actitud es pésima. Pésima. Yo estoy dispuesta a perdonar todo lo que tú quieras. ¿Qué es eso? No se valora. ¡Qué pésimo ejemplo para tus hijos! No se valora y no hables si tú no sabes. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Si no sabes nada, después se escucha. ¿Cómo se le llama eso? Laura, yo me siento menos. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir. No tuve amor de nada. A ver, a ver. No te puedes sentir menos que nadie, por favor. Estás, o sea, estás mal. Si toda mi vida me la pasaron diciendo tú esto, tú el otro, tú aquello. Y cuando conozco a él, me siento bien. No tengo otro amor más que el que él me da. Porque tú no estás yendo más allá. Si tú ves más allá, te darías cuenta que el primer amor, ya lo dije, es tú. El segundo, Dios. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona obsesiva con todo lo que es Dios, mi Virgen de Guadalupe. Entonces, y ella me quiere y yo me siento muy querida por ella. Ay, pero ahora tenemos un problema serio en el foro, ¿ah? Quiero que todo el mundo esté muy atento. Porque la señora, la mamá, es una fanática religiosa. Ella dice que su hijo está poseído por un demonio. Ella dice que quiere echarle agua bendita y que quiere sacarle los demonios a como dé lugar. Dice también que prefiere verlo muerto. Que pase la madre de Iván, que encima se llama Laura como yo. Adelante, pa' rematar, pa' rematar que pase Laura. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿No por qué lloras? Porque me da mucho tristeza lo que mi hijo hace. Me destroza el corazón. De que no nada más me destruye, se mete al pecado. Porque es un pecador. Yo no aceptaba a esta mujer, fodonga, cochina, chismosa. Deje de venir aquí a agredirme. No es suficiente tiene con lo de la calle. Mi nieto, no me dejan ver, mi nieto. ¿Por qué no ves a tu nieto? ¿Por qué no puede ver? Porque se cree muy santa, Laura. Ella es una borracha. A ver, a ver, a ver. A ver, la madre de tu esposo no puedes ofenderla tampoco. Ella me ofendió. Ella tiene todo el derecho de ver a los bebés. No me los deja ver. Pero ella llega siempre ofendiéndome. Que soy una de la basura, digamos. Pero yo no los voy a llevar a ningún lado. Que siempre estuve en la calle. Yo los voy a llevar a donde yo creo. Siempre es un lugar de mi vida. Me están salvando la vida. ¿Qué pasa, mi vida? A veces yo quiero. Ella desde los 16 años se metió a mi casa con engaños. Y empezó a enredar a mi hijo. Yo me iba a trabajar. Yo creía en ella. Y le decía, ¿qué va a hacer esa mujer? No, pues viene a estudiar. No tiene familia. Yo la veía tomando con los hombres ahí en la calle. Él nunca me creyó. Y finalmente, para atraparlo, quedó embarazada. ¿Qué hacía yo? Yo no lo atrapé. ¿Qué hacía yo? Ella quería abortar para dejar a este hombre. Y le dije, vas a permitir que mi nieto se vaya a la tumba. Vas a permitir eso. Es mi sangre. ¿Por qué dices que él está poseído por el demonio? Porque no nada más está con esta mujer. Ahora ya se busca un hombre. ¿Cuál obra? Y respétame, porque yo soy una mujer. Dios no permite hombre con hombre. Dios dice, amaba a unos a los otros. Entonces Dios también me ama. Eso en el paraíso dijo hombre y mujer. El paraíso no lo forja. El paraíso no lo forja. Más no dijo hombre con hombre. Pues yo soy Eva y él es Adán. Tú serás Caín. No eres más que Eva Caín. No, tú eres Caín y ella es Avel, porque las dos son iguales. Porque tú eres Caín. Por eso tu hijo te reniega de ti. Por mala, fanática. Porque te burlas. Se burlan, me critican. Dios es para creer, no para locarse ni para latinarse. ¿Por qué es lo que no creer? Dios es una borracha, Laura. No digas eso. ¿Por qué te burlas? Basta. Es que es en serio. Una vez más que te dices eso y te voy a tener que sacar del foro. Tú no me puedes decir a mí que es una borracha sin tener ninguna prueba. ¿Hay borracha la señora? Ah, tú o un pasado. Pero ella me juzga por mi pasado. A ver, a ver, a ver. Todo el mundo tiene su pasado. Y ella viene a echarme la entrada. Y ella dejó el alcohol, perdón, ahí de esa parte no la conocía. Ella dejó el alcohol por la religión. Sí. ¿Verdad? Sí, porque yo me arrepentí. En la palabra. Me arrepentí. Yo sabía que estaba haciendo algo malo. Me arrepentí. Dije, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? ¿Qué ejemplo le voy a dar? Entonces no le digas eso. Pues si ella se superó. Pero entiéndeme, si ella está en la palabra de Dios, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Dándome ejemplos. Motivaciones. A ver, ¿qué pasa? Ella dice que tú estás endemoniado. ¿Por qué vive conmigo? Él está endemoniado y yo estoy poseída. Yo no soy poseído. Yo no soy poseído. Estoy poseída. Pero a mí me posee yo. Un esvito. Ya viviste. Un esvito. Déjame a mí, mi vida, vivirla en paz. Lamentablemente también vas a castigar a tus hijos con esa actitud. ¿Te gustaría ver a uno de tus hijos igual que estuviera con un hombre? ¿Te gustaría? No juzgues. Entonces, ¿qué tipo de enseñanza le vas a dar a tus hijos? ¿Te gustaría juzgar a los más? No me hagas mentir. Déjame en mí. Estás viviendo esto, amigo, morrer. Dios te va a castigar. Pues ya, que nos quemen. Dios mío, qué pecado tan grande he hecho con este hombre. El pecado eres tú. Yo me he arrepentido ahora. Porque distorsionas a Dios. De todos mis pecados. Me he arrepentido y no es malo regresar y pedirle a Dios que te ayude. Yo me he arrepentido también y he cometido muchos errores. Y yo soy una persona que cree mucho en Dios. Yo he cambiado. Y para mí Dios es amor. Y Dios perdona. Y Dios no es esa figura que le quieren poner, que es ese Dios vengativo te va a castigar. No, no. Dios no castiga. Uno en todo caso se castiga a sí mismo, ¿no? Porque a mí la desgracia que me han pasado no fueron por Dios. Fueron porque yo cometí errores y tuve que aprender y agradecerle a Dios por haberme puesto esas pruebas. Entonces, no metamos a Dios en esto por el amor de Dios. Ahora, usted está diciendo que es Satanás. ¿Por qué es Satanás, señora? Por las cosas que está haciendo, Laura. Por Bárbara. Porque no nada más con esta mujer pecadora. Ahora también con este hombre. ¿Cuál hombre? A mí respeto. Diga lo que quiera, es un hombre. Diga lo que quiera, es un hombre. Pues tú puedes decir lo que tú quieras, pero Dios es lo que soy. A mí no me interesa lo que soy, chica. Déjame la perdición a mi nieto. Ser fanática no me va a llevar con tu mamá. Déjame vivir mi vida. Déjame vivir tu vida. Tú estás endemoniado. Cállate. Mira, esta señora tiene la boca tan grande. A ver, uno por uno, uno por uno. ¿Qué dices? Mira, Laura. Ya. Esta señora se da golpes de pecho. Grandes golpes. Cuando fuiste es una chica borracha. Fui. Tremenda. Te largabas de tu casa. Fui. Desatendiste a tu hijo porque si tú no lo hubieras desatendido, escúchame bien, nunca se hubiera metido esta chamaca a hacer tarea y a dejarse embarazar por un chamaco que brillaba la ausencia a su madre. Entonces, ¿cuál es tu queja? ¿Cuál es tu queja? ¿No estuviera contigo? ¿Eh? Por eso no estuviera conmigo. Si tú le hubieras dado un buen ejemplo, pero lo desatendiste, lo abandonaste, se la prendió la vida de la calle y eso es lo que le gusta. Entonces, ahora no te quejes. Ahora tienes golpe de pecho llorando por tu hijo o por tu biblia. Dios te va a castigar. ¿Qué te va a castigar a ti por distorsionar a Dios, la biblia y la iglesia? Niña. Yo no sé qué pecado tan grande cometí que ahora me castiga. A ver, a ver, a ver. Es la última vez que digo no metan a Dios en esta conversación. Dios no castiga. Dios es amor. Uno en todo caso se castiga a uno mismo cuando comete error. Dios, saquenlo de acá. Dios nunca nos suelta la mano. Es la persona que nos saca adelante. Y, por favor, se lo pido que no vuelva a repetirme porque veo que usted no ha leído la Biblia. Yo he leído la Biblia, creo firmemente. He leído el Corán, que además tiene muchas semejanzas, ¿no? Y Dios es amor, es misericordia, es perdón. Por favor, ¿ok? No vengamos aquí a poner este tipo de palabras porque no son reales y no son verdad. Bárbara, tú no tienes nada que ver con Satanás, ni tú, él te ha poseído, el diablo. A ver. Dímelo. Es una mentira. Son creencias locas de ella. Solo por ser una mujer transexual, por verme de ella, estoy poseída. Pues entonces te pido un favor, dile al diablo que te posea para que te pongas bella y dejes de estar lastimando las vidas ajenas. Porque tú, lastimando las vidas, mira, hasta dónde llegó tu hijo de dejar a tu nuera por puerca. Porque si tú hubieras sido una buena suegra, le hubieras enseñado a barrer, a trapear, a cocinar y a atender a tus nietos. Pero ¿qué te importa? ¿Te importa? Muy bien. ¿Qué es lo que es que no se queda? ¿Tú quieres rescatar a tus nietos? Sí, quiero rescatarlos del pecado. Ay, ya es demasiado. ¿Qué es lo que ve? Sus nietos están bien, Laura. ¿Qué es lo que ve? Mira, él hace un mes que ya no va a la casa y yo he buscado empleo para darle lo mejor a mis hijos. ¿Y quién cuida a tus hijos? La vecina. ¿Por qué no me los deja ricos? Lo mismo que hacía mi mamá la borracha, que me dejaba encargar con la vecina. Este es el futuro a lo que le espera a tus hijos. A ver, un momentito, ¿qué cosa decías? Mira, ¿qué dijiste tú? Que dejas encargados a tus hijos con la vecina, mi reina. Mi madre también me dejaba encargada con la vecina. Y mira, ¿cómo terminé? Entonces, entiéndelo, deja a mi marido. Mi madre fue una mala madre. Para que yo cuide de mis hijos. Yo te voy a decir algo, Laura. Cuando uno concibe un hijo, lo concibe con amor. Sí. No lo concibes para chantajear a otros. Cierto. Y si el hombre se va por puerco, casquivando, por mal hombre, mala cabeza, tú no vas a desatender a tus hijos, ni los vas a ocupar para un chantaje, porque tú lo hiciste con amor, porque lo tuviste nueve meses aquí. Y creo que cuando lo tuviste, ese dolor es un dolor que nadie lo va a sentir. Es cierto. Porque es el dolor de ser madre. Y creo que ella no sintió dolor. No sé si te lo hicieron por cesárea, porque no sientes el mismo cariño por tus hijos ni el amor. ¿Tú qué vas a saber? No, no, no. Si tú tuvieras amor por tus hijos, no tuvieran tus hijos todos sucios, mugrosos, todos ahí, desatendidos. Laura, no es nada de eso que ellos te cuentan, Laura. Él sabe que cuando él iba a la estética, que yo le corté mi cabello, discúlpame, y se lo digo de una vez a su mamá, la santurrona, iba a mí, a mi estética, pues tú también me ofendes, mi reina. Él iba a mi estética y yo, yo, Bárbara, el poseído, le prestaba dinero, le prestaba plata para llevar la leche, para llevar la comida y los pañales para las crías. Porque tú no la dejabas trabajar. ¿Perdón? Entonces le tenías que pagar para que él me llevara dinero. Que él no tenga trabajo y si él es mi amigo o si es mi pareja, si él no tiene trabajo, yo no lo voy a abandonar como lo haces tú, yo lo voy a apoyar, porque una pareja se apoya desde el principio hasta el fin. O sea que los bebés se han comido gracias a Bárbara. Claro, ¿verdad? Cuando él no me daba dinero, yo lo conseguí a Laura. Y entonces, yo necesito su apoyo de él. Pero en otra cosa... Siempre le daba, no, 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 no. No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y ha querido venir acá, ha querido venir tu mamá. ¿Mi mamá? ¿Y mi mamá qué quiere aquí? Si no me quiso cuando la necesite, ¿y ahora para qué la quiero? ¿Para qué un coorte o qué? ¿Qué pasa, Emeralda? La mamá hace muchos años que no la vea, Bárbara. Pero ella ha querido venir. Adelante, señora. Muy bien, dice Bárbara que para qué van a estar del lado. Sí, mamá, ¿tú a qué vienes aquí cuando te necesite? Ay, brillabas por mi ausencia. Perdón por tu ausencia. Bien. Y ahora sí vienes aquí con tus lágrimas y tus golpes de pecho. ¿Ya para qué te quiero así si ya estoy grande? Mira, Laura. Este hombre... No, esta mujer. Respétame, mamá, porque si tú no me respetas, mamá, ¿quién me va a respetar? Yo tuve un niño, no tuve una niña, niño o niña. No, yo tuve un niño. Yo sufrí mucho para embarazarme, para tenerlo. Entonces, ¿por qué no me quieres, mamá? Ya que lo tuve, se empezó a comportar así y mi marido se fue por su culpa de él. Pero yo no tengo la culpa, Laura. ¿Qué tiene que ver tu marido con esto, por favor? Laura, yo nací así, Laura. Porque mi marido quería un tomás. Yo no decidí así, nacer homosexual y convertirme en una transexual. Así se nace. Creo que nadie... Mamá, escúchame también. Tú eres Tomás. No, mamá. Porque tú, mamá, escúchame, yo soy bárbara y me vas a respetar. No, es Tomás. No, Tomás se murió el día que yo cambié mi transición. Es Tomás, Laura. Porque yo no fui a sufrir dolor con un cirujano para que mi mamá y esta loca me sigan tratando de hombre y no me respeten. No. Yo respeto, porque a pesar de que tú me abandonaste, yo nunca te ando fastidiando la vida. Te he dejado hacer. Ahora ya no toma, ya no... Pero ya para qué, ya es demasiado tarde, mamá. Sí, exacto. Ya es demasiado tarde. Ahora siempre quejas de mí. Ay, mamá, por favor. A mí no me quiere dar dinero y se dedica a mantener hombre. ¿Por qué le voy a dar, Laura? No. ¿Por qué le voy a dar? A ver, si cuando yo tuve hambre... A ver, acuérdate los dos días... No, no, desgraciada, ya. ¿Te acuerdas los dos días que te lo gastas de borracha y me dejabas con la vestida? Cállate, Tomás. No. Cállate. Ay, bárbara. Cállate. No, mamá. No. Dos días tomé agua y si en verdad me concibió con amor, ¿por qué me dejó casi morir? ¿Por qué un niño dos días tomando agua se muere, Laura? ¿Por qué uno necesita comer? Yo le tenía que dar esa capa de comer. Talones y él se los quitará. Señora, uno no quiere, es lo que los hijos quieren. No, Laura. No tiene derecho usted. ¿Por qué me trata así y luego se... ¿Dos días, la hija? ¿Dos días, la hija? ¿Dos días sin comer a un niño? Pero es que mi marido quería un hombre, no esto. Y me echa la culpa, Laura, que mi papá se largó de la casa. Eso también siempre te lo echaste, la culpa, porque tú eras una borracha, porque no servías para nada, porque eras igual que esta inservible, por eso me quedé mal esta gorda. No es cierto, no es cierto. Perdóname, Laura. Tal vez la recita y el odio que tengo por dentro con esta desgraciada gorda, es porque me acuerdo de mi madre. Mi madre era una vieja puerca, floca, se la gaba de borracha, no deshacería. Y así como ella me deshacería, tú deshacerías a mis hijos. A ver, ya tomas, pido... Señores, pido respeto en el foro entre todas las personas. Y te voy a decir una cosa. No vuelvas a insultarla. Es que es Tomás. No, no es Tomás, ella es bárbara. ¿Ok? Dame un abrazo. Sí. De verdad, a mí me parte el corazón mucha gente como tú que tiene que enfrentar la ignorancia. ¿Me entiendes? Porque uno, uno nace así. Y esto de que tengamos que estar endemoniada, que Dios, no metamos a Dios. Ella nació bárbara. Mi papá se fue porque se fue con otra mujer, Laura. Tu marido se fue porque se fue con otra. Sí, pero porque él quería un niño, yo no le pude dar un... Señora, por el amor. Mira lo que me salió ahora. Las personas que son transgénero o transexuales, ellos tienen la expresión, la identidad y su conducta con un sexo que no corresponde con el que nacieron o que se les asigna al nacer. Y son dignas de respeto, dignas de confianza, son personas que pueden, son súper trabajadoras y que no tienes por qué quitarles o hacerlas a un lado porque son así. Al contrario, bárbara es mujer y como tal debe ser tratada. Totalmente de acuerdo y tendrá todo mi apoyo como lo tienen todas las mujeres transexuales y todos los diferentes géneros porque para mí el ser humano está por encima de su opción sexual. Voy a compartir algo. Mira, si mi madre me trató como perro, como un vil animal... Es que así me trataron también a mí. No, deja, no mamá, pero entiende, tú me trataste como un perro, como un animal, como una basura, más sin embargo yo no soy así. Yo crecí, a pesar de que me fue mal en la vida, el hombre que me hizo la transición me trató igual como tú o peor que tú porque yo atraía todos esos estigmas. ¿Y qué pasó? Yo no me fui al vicio como ella, ni anduve del tingo al tango, no. No, yo preferí estudiar belleza y salir adelante por sí misma. Y te está rompiendo el alma trabajando. Sí, porque yo tengo mi estética. Primero la tenía en Naucalpa y tristemente me tuve que cambiar ahora a Chimalhuacán. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, quiero que la gente conozca mi trabajo. Y eso es lo que ella no entiende porque en mi casa no hay alcohol, no hay droga, no hay nada. Lo que hay es tintes, peróxidos y muchas tijeras. Entonces, ella es una madre malagradecida porque a pesar del trato que me dio, no le salí como me dice ella, un hijo de la calle. Soy una mujer transexual que ha luchado por su vida y por salir adelante, Laura. A ver, tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Creo que tengo que ir a la pausa, ¿verdad? Perdón, en falta, no sé cómo voy a hacer. Uy, no. No, 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 todo lo que viene. Vamos a ir a una pausa, señoras y señores. Seguimos con el debate, pero ¿cómo puede decir que lo quieres? Si tú me dejaste como un animalito y creo que un animalito se amarre y le das agua y ahí vive. Ella no, ella me ventó con la vecina. Laura, mira, el mundo está hecho un caos, ¿no? Ay, mamá. Yo te pedí perdón. Laura, y quiero que tú esto se lo aclares como se lo dije. Ella me dejó tirado, como dice ella, como un varoncito. A mí deriva. Ahora, en ese tiempo pude ser abusado sexualmente, sí o no, Laura. Por cualquier vecino. Porque ella no me cuidaba. Es que mi esposo decía que si así se te daba esa vida, se iba a competir el hombre. Porque cuánta gente es homofóbica. Y acaso tuve el apoyo de mi mamá. Ay, mamá, pero ya casi cuando ya me voy a morir. ¿Qué es la mamá? Señora, eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Perdóneme con todo respeto. Pero mi marido se fue por su culpa, Laura. No, se fue por su culpa. Se fue con otra mujer. Pausa y volvemos, por favor. O sea, ya estamos en la prehistoria.